En el video de hoy vamos a hablar sobre algunas de las últimas tendencias SEO que surgen para este 2020 y probablemente para los próximos años. Creo hasta que no son las únicas, pero sí algunas de las más importantes, ya que afectan bastante la forma en que los usuarios se comportan en tu web, así como el modo en que vas a ser rankeado en Google. ¡Empecemos! Primer punto, la actualización Vert. Es de lo que muchos SEOs hablan porque hablan de justamente la muerte del SEO antiguo como se conocía antes. Lo cierto es que algunas de las últimas actualizaciones de Google, como es el caso de Vert, es que hoy por hoy nos permite hablar de que el SEO tal y como lo conocíamos, el SEO técnico y estructurado se volvió un poco más natural. Déjame explicarte. La actualización Vert lo que hace es darle capacidad al algoritmo de entender mejor tus palabras o frases, keywords, dentro de un contexto determinado. Es decir, tiene una comprensión acabada del contenido semántico de tu web. Google mismo dijo, Estas mejoras están orientadas a mejorar la comprensión del lenguaje, particularmente para consultas de lenguaje barra conversación más naturales, ya que Vert puede ayudar a comprender mejor el matiz y el contexto de las palabras en las búsquedas y hacer coincidir mejor esas consultas con resultados útiles. Por tanto, de ahora en más, vas a ser capaz de posicionar un artículo para la búsqueda correcta sin poner demasiado peso en si la keyword es exactamente la misma que el usuario tipeó en Google o no. ¿Se entiende? Ahora más que nunca, lo más importante va a ser escribir para el usuario, no para Google. Esa va a ser la clave del futuro. Esto no es realmente una novedad, Google lo viene diciendo ya desde hace un tiempo. Sin embargo, todavía hay muchos SEOs que hacen lo imposible para llenar de palabras clave sus artículos sin pensar en el copywriting y la información que usan o cómo la redactan. Esto tiene que cambiar. Con Vert, el cambio resulta imperativo. 2. Más reputación, igual más visitas. Ahora Google va a medir tu reputación para saber si sos una fuente confiable de información. O al menos eso es lo que dijeron hace unos cuantos meses cuando lanzaron otra de sus actualizaciones que es IT, que deviene por Expertise, Authority and Truthworthiness, por sus siglas en inglés, hace referencia a los conocimientos o la expertise, la autoridad y confiabilidad del contenido publicado por un autor específico. Es decir, Google va a tener en cuenta varias cosas al momento de analizar tu web. Todas referías a tu autoridad como autor para hablar sobre un tema o tópico en particular. Mientras más autoridad y expertise tengas, mejor rankeado y más visitas vas a tener. Es así de simple. Ahora bien, esto no es para que te alarmes y esperes a ver cómo el tráfico de tus webs súbitamente baja de la noche a la mañana. Nada que ver. Google desarrolló IT para medir la reputación de sitios YMYL, Your Money or Your Life, que se traduce a Tu Dinero o Tu Vida, y toda web que trate temas de algunas de estas dos temáticas o similares con las cuales van a tener un análisis más cuidadoso y una vara más alta. Van a tener en cuenta especialmente la reputación del autor del blog o el sitio web en particular que estén analizando. Ahora, si este es tu caso, esto es lo que necesitas hacer. Primero, páginas sobre mí. Empezá por crear y detallar tu experiencia como autor del sitio en tu propia página sobre mí. Cualquier mención de certificados, diplomas o cualquier tipo de conocimiento que puedas acreditar, va a sumar. Es mejor si usás palabras claves relacionadas a tu contenido y compartís un poco de voz. Dos, menciones de otros sitios. Si lográs que te mencionen en otros sitios web donde se hable de temas similares al tuyo, Google va a ver esto como una clara señal de autoridad como autor dentro de ese tema específico. Tres, enlaces externos relevantes. Ya no va a alcanzar con enlaces externos de cualquier tipo. Lo que va a garpar, como decimos acá en Argentina, van a ser enlaces relevantes. Es decir, de webs que también hacen de lo mismo que vos o hablan de temas relacionados al tuyo. Tres, tráfico móvil. Otra tendencia hacia algo que no sea frenado ni parece que se vaya a frenar en los próximos años, todo lo contrario, es el tráfico, la cantidad de tráfico móvil que continúa en aumento y hace ya unos años superó el volumen de personas que llegan desde el ordenador, desde la computadora, aumentando cada vez más la brecha entre uno y otro tipo de tráfico. A pesar de eso, todavía hay personas que no ponen suficiente tiempo en adaptar el diseño de sus blogs o webs para este tipo de tráfico se enfocan en la velocidad de carga demasiado. Por eso es que la brecha entre quienes aprovechan estas tendencias y quienes no la hacen es más y más estrecha. Te sugiero que te pongas manos a la obra de inmediato y te asegures que tanto el diseño como la carga de tu web estén optimizados al máximo. Simplemente no te queda otra. Algunos simples pasos que podés tomar son Mejorar la velocidad del sitio Siendo el primer paso, chequear la velocidad de carga de tu sitio usando PageSpeed Insects que es la herramienta gratuita de Google que te va a decir si tu web tiene errores y cómo los podés corregir paso a paso. Dos, usar un tema plantilla responsivo Que el diseño sea responsivo y se adapte a todo tipo y tamaño de pantalla sin problemas hace una enorme diferencia en cómo se ve tu web en esa clase de dispositivos. Además, si es bueno el tema, te permite hacer modificaciones, todos los cambios necesarios, la configuración de las imágenes, tu ícono, todo cuenta dentro de lo que es una pantalla tan pequeña. Tres, carga del servidor Lea reseñas, testea tu cuenta de velocidad de carga del servidor o hosting donde está alojada tu web Hacé todo lo que puedas para asegurarte que tu servidor no sea el que te esté impidiendo tener una velocidad de carga óptima en tu sitio. Un último paso que podés hacer y bastante importante es comprimir tus imágenes. Lo que tenés que hacer es básicamente eso Reducir el tamaño que tus imágenes tienen Puedes usar Photoshop o algún otro software similar o simplemente usar un plugin como yo utilizo que te automatiza todo el proceso que es ShortPixel. Hay otros, da prácticamente lo mismo cual uses mientras use uno o implementes alguna de estas prácticas. Hacé una prueba, sacá tu teléfono en el bolsillo, testé tu web, búscala en Google, navegá por tus páginas, fíjate en cada detalle que puedas mejorar y anotá. Vas a ver cómo eso hace la diferencia a la larga. Cuarta tendencia, búsquedas por vos. Las búsquedas por vos son una de las últimas tendencias SEO para este año y los próximos que van a revolucionar la industria. De acuerdo a data de diferentes estudios de marketing, las próximas generaciones son los actuales usuarios más frecuentes de búsquedas por vos y por eso mismo lo hace la fuente de tráfico del futuro sin lugar a dudas. El 55% de los adolescentes usa las búsquedas por vos de forma diaria, de acuerdo al propio Google. Por otro lado, el 20% de las búsquedas en móvil se hacen mediante comandos de vos. Ambos estudios deberían ser más que suficiente para probarte que esta es una de las formas de hacer SEO en el futuro próximo. Es más, de acuerdo a Google Trends, la tendencia está en pleno ascenso y ha visto un crecimiento desmesurado, sobre todo en los últimos años. Las razones por las que la búsqueda por comandos de voz está creciendo tanto son varias realmente. Es más conveniente y fácil, es inclusive más rápida, tipeamos menos palabras en la misma cantidad de tiempo que las decimos en voz alta, y el algoritmo entiende cada vez mejor qué fue lo que quisimos decir, inclusive cuando nos equivocamos de palabras. Ahora, la pregunta es cómo esto cambia nuestra forma de hacer SEO y cómo optimizar nuestro contenido para adaptarnos a este nuevo mundo. Esto es lo que tenés que hacer. Apunta al lenguaje natural. Las búsquedas por vos son más naturales y suenan menos robóticas. Por eso cuando quieras posicionarte para un resultado o pregunta en particular, intenta aplicar este concepto a tu reacción para que Google encuentre tu contenido fácilmente. No evites keywords largas. Es decir, las típicas palabras de cola larga son más importantes que nunca. Sé que cada vez menos personas buscan en Google tipeando dos o tres términos y más gente empieza a hablar directamente con Google de forma natural, tal vez haciendo preguntas que tienen cuatro, cinco o más palabras a la vez. Atacar las preguntas. Mientras más preguntas respondas, mejor. Para rankear primero cuando alguien busca contenido con su voz, lo que debes hacer es crear un artículo para que responda a esa pregunta en concreto. Preguntas concretas y específicas hoy funcionan mejor para posicionar rápido. Crea una página de preguntas frecuentes. Si le das a tu artículo un formato similar a este tipo de contenido, donde primero escribís la pregunta y luego la respuesta a esa pregunta, entonces Google puede comprender con más facilidad de qué van tus artículos. Sobre todo si pensamos en el siguiente punto, que es la optimización para fragmentos enriquecidos. Este último punto es clave. Por eso lo voy a tratar aparte en un minuto. Dicho eso, si haces ciertas preguntas mediante un comando de voz, podés ver que en muchos casos lo único que hace realmente Google es leerte ese mismo fragmento como respuesta. Por eso vamos a tratarlo en un segundo. 5. Contenido audiovisual. El video ataca sin piedad una vez más y continúa en ascenso. Las cifras de cuánto ha crecido el consumo de contenido audiovisual en internet son realmente impactantes. Este es otro factor que afecta el tráfico de tu web. Por eso es que resulta necesario hacer algunos ajustes de cara al futuro para optimizar al máximo la forma en que creas contenido para posicionarte en los motores de búsqueda. Mirá, es simple. Si no te interesa para nada crear tu propio canal de YouTube, entonces va a ser mejor chequear la intención de búsqueda del usuario antes de empezar siquiera tu próximo artículo. ¿A qué me refiero? Simplemente al hecho de realizar vos mismo la búsqueda y revisar los resultados arrojados por el propio Google. Si la mayoría son videos, ya sabes que es probablemente una temática que no te conviene tratar. Es básico, pero efectivo. Por ejemplo, mirá el resultado que arroja Google para la búsqueda de cómo pelar huevos hervidos. Como ves, las primeras composiciones están siendo ocupadas por videos de YouTube. Cada vez más resultados parecen seguir ese mismo patrón. Y poco a poco, al menos parte de las SERPs van a ser ocupadas por contenido audiovisual. Por lo cual, lo ideal va a ser utilizar esta herramienta si querés continuar creciendo en tu blog y o como mínimo incorporar videos a tus posts para mantener al usuario por más tiempo en tus artículos. 6. Fragmentos enriquecidos. Ya hace algún tiempo que los fragmentos enriquecidos, también conocidos como rich snippets, son una de las claves para posicionarte en Google y obtener la mayor cantidad de tráfico posible del motor de búsqueda. Ahora, en caso de que no lo supieras, los fragmentos enriquecidos son resultados que Google muestra cuándo la pregunta o búsqueda es respondida efectivamente por una sección de tu artículo o post. Ya se trata de una lista, un artículo tipo how to o una respuesta concreta a la pregunta, no importa. Google lo va a mostrar si cree que hace a la mejor experiencia del usuario. A mí me gusta llamarlo la posición cero. Es en realidad como la mayoría de los CEOs le dicen. Para este artículo que te voy a mostrar a continuación es lo que hice justamente respondiendo a una pregunta concreta para mostrarme la posición cero de la primera página de Google. Y como resultado, ese solo artículo me trae más de mil personas al mes, clics tanto en Amazon como AdSense e ingresos pasivos desde hace años. Por tanto, y como ves, ganar la tan codicia de la posición cero es clave si querés aumentar el tráfico y posicionamiento orgánico de tu blog, siempre y cuando llegues primero a la primera página de Google. El modo en que lo podés hacer es, primero evitando palabras demasiado técnicas o complicadas, vas a tener más chances de rankear en las búsquedas y usar una terminología más simple. Segundo, velocidad de carga. Sí, la velocidad de carga de vuelta. Una mejor velocidad de carga te da mayores posibilidades de mostrarte en el fragmento enriquecido. Otra es la autoridad de dominio. Mientras mayor sea tu autoridad de dominio, mejores posibilidades tenés de ganar el fragmento enriquecido y por tanto la posición cero. El último tip que te puedo dar, por lo que descubrí de mis propios experimentos y fragmentos de enriquecido ganados, es que mientras más clara sea tu respuesta luego de haber hecho la pregunta en concreto que hace el usuario, mejor. Es decir, mientras más concreta sea la redacción en lugar de extenderte demasiado sobre el porqué o cómo de algo, mayores van a ser tus chances de ganar esa posición cero en Google. Siete y último, SEO local. Crece y especialízate. Tal y como lo ves, el SEO local sigue creciendo y se especializa cada vez un poco más. No importa de qué tipo de industria o nicho estemos hablando, cada vez son más los resultados ocupados por negocios pequeños, medianos y grandes cuando realizamos una búsqueda geolocalizada. Sobre todo si nos fijamos en la cantidad de búsquedas de este tipo realizadas a través del móvil. Son muchísimas más las personas que hacen búsquedas relacionadas a su locación o ubicación a través del teléfono. Por eso, si juntamos este hecho con las estadísticas que el propio Google nos arroja en cuanto al crecimiento de tráfico móvil a nivel mundial, no va a ser difícil imaginar la importancia que tiene el SEO local hoy en día. En fin, acá te van algunas acciones que podés tomar para mejorar tu SEO local si eso es lo que pretendés con tu negocio. Creá tu cuenta de Google My Business y asegúrate de llenar cada campo de datos que pueda. Mientras más datos, mejor. No te va a tomar más que unos minutos hacerlo y va a hacer toda la diferencia para tu SEO local. NAPS. Esto se traduce en nombre, dirección y teléfono de contacto. Las citaciones NAPS son directores que enlazan a tu web o mencionan tu negocio con dos o tres de estos mismos datos, dándole mayor credibilidad a tu negocio e indicándole a Google cuáles son tus datos más actualizados para mostrarlos. Reseñas online. Conseguir unas cuantas reseñas si podés y tratar de responder a las personas que dejen una. Esto va a ser muy importante y un punto a favor muy grande para aquellas personas que revisen las reseñas provistas por Google y vean la calificación de tu comercio en la web. Por último, el SEO normal. Todo lo que refería el SEO aplica acá también, tanto para los datos de tu web como de tu negocio. Espero que te haya gustado el video y te haya servido. Si fue así, déjame un like y suscríbete para no perderte los próximos videos. Nos vemos.